Mr. Trump escribió The Art of the Deal, y luego escribió una nueva bestseller, The Art of the Comeback. ¿Dos libros? ¡Guau! Desde sus apariciones en televisión, que el entonces magnate de los bienes raíces, Donald Trump ha sido criticado y acusado de varios delitos por su actitud a veces violenta e impulsiva. Acostumbrado a los insultos y acusaciones, Trump siempre ha respondido, aunque muchas veces no de la mejor forma, a todas las palabras que sus enemigos han utilizado contra él. Esta semana no fue la excepción en la vida del mandatario, quien solo en un par de días fue catalogado como un retrasado mental y fue acusado de violación. ¿Cómo puede alguien perder tanto la cabeza y hacer algo tan escandaloso e idiota como sancionar al líder de nuestro país? Están sufriendo de una desestabilidad mental. La Casa Blanca está afectada por un retraso mental y no saben qué hacer. Esas fueron las palabras del presidente iraní en respuesta a las nuevas sanciones estadounidenses contra los altos cargos de su país. El conflicto entre ambas naciones ha ido aumentando, desde el derribo de un dron y el ataque a dos buques petroleros en el Golfo. Mientras que la acusación más reciente que golpeó a Trump fue la de la columnista E.G. Carroll, quien en una entrevista aseguró que el mandatario la violó en el probador de una tienda de ropa en 1995 o 1996. Trump no se quedó callado y fue categórico. No tengo idea de quién es esta mujer. Lo que hizo es terrible, es una acusación falsa y no sé nada de ella. Y no soy el único al que ha acusado. Sin embargo, el mandatario no se quedó ahí, sino que después en una entrevista escrita, señaló que E.G. Carroll no era de su tipo. Una frase que le ganó la crítica de varios medios y de la oposición demócrata. El actual presidente de Estados Unidos vive una de sus semanas más intensas con problemas en política internacional y con la mujer número 16 que lo acusa de abuso sexual o violación.